Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaum. El Evangelio de ayer terminaba con la invitación de Jesús a comer su carne. El texto evangélico de hoy comienza con la murmuración de los judíos ante esta promesa de un pan que es su carne. ¿Cómo puede esterarlos a comer su carne? Ante el escándalo de los judíos, Jesús insiste en que es imprescindible comer su carne y beber su sangre para participar de su vida. Su carne y su sangre son verdadero alimento y verdadera bebida. Comunican la vida y ponen en comunión personal con él, que es el portador y mediador de la vida divina. No se trata de comer su carne física y beber su sangre física. Se trata de aceptar y asimilar su presencia, que alimenta nuestras vidas. Y alimentar nuestras vidas significa que las llena de sentido, de fortaleza, de gracia para seguir caminando. Comer y beber el cuerpo y sangre de Cristo es transformarnos en él mismo. Es hacerse uno con él, habitar en él. Pero el que come y bebe está dispuesto a su vez a ser alimento para los demás. Cuando comemos ese pan que es Cristo entramos en comunión con él. Nos comprometemos a realizar la comunión entre nosotros, a transformar nuestra vida en don, sobre todo para los más pobres, para los que sufren. Padre Dios, otra vez estoy frente a ti, para darte gracias por este nuevo amanecer, por todo lo que me permites vivir. Hoy quiero glorificar a tu santo nombre, porque no te has guardado nada para mí. Has salido de ti mismo, has entregado a tu Hijo al mundo, para que viniera a enseñarnos cómo debemos amarte a ti y amarnos los unos a los otros. Tengo la plena certeza que ese amor es el que me sostiene. Por eso quiero decirte que eres la fuerza que me sostiene y me da vida. Gracias por animarme. Te pido que me des paz en el corazón, apertura en la mente y fuerza en las manos. Gracias, porque no me dejas solo y siempre estás llenándome de tu amor. Gracias, porque sé que en este momento me estás escuchando y que actúas en mi favor. Sé que ya has comenzado a sanarme y a prepararme para seguir adelante en mi vida. Ven a seguir viviendo en mi vida. Ven a seguir alimentando mi vida con tus palabras, porque ellas son mi alimento diario. Tus palabras me renuevan por dentro, para salir a dar la batalla con nuevas fuerzas. Gracias por abrir caminos para mí y por acompañarme para actuar con inteligencia y sabiduría. Gracias, porque sé que me sostienes. He visto como obras maravillas en mi vida y me das fuerzas para luchar con ánimo decidido. Tú eres la roca firme. En ti sostengo mi vida y por eso camino con paz en mi corazón. Señor, mi corazón te alaba en esta mañana. Mi alabanza es para ti, porque no eres un escondido. No te quedas callado. No te quedas callado, sino que tu palabra es para todos los seres humanos. Gracias por hablarme al oído y por mostrarme tu voluntad a través de tu palabra. Cada día tengo deseo de escucharte y por eso en esta mañana te busco con un corazón abierto. Gracias por hacerme entender que aún cuando me he equivocado, aún cuando he cometido errores, tú nunca me rechazas, sino que me tratas con misericordia y me haces experimentar que mi dignidad nunca se agota. No permitas que me cierre a escuchar tu voz, porque ella me busca a cada instante para que tome caminos de felicidad. Gracias, porque permaneces conmigo para que no me desanime. Tengo la certeza de que estás a mi lado y me das las fuerzas para salir a enfrentar mis problemas personales. Te pido que me ayudes a superar todas las dificultades que tratan de robarme la paz que me das y la alegría que derramas en mi corazón por la gracia del Espíritu Santo. Dame la sabiduría para tomar decisiones asertivas que me lleven a construir mi existencia junto a las personas que amo. Señor, déjame conocer tus designios para que continúe caminando en tu voluntad, enfrentando los obstáculos que se puedan presentar. Si en alguna situación del día que voy a vivir, siento que no puedo seguir adelante, si caigo, extiende tu mano y sálvame para que pueda continuar hacia adelante. Dame la sabiduría para emprender las acciones adecuadas, creyendo siempre que estás conmigo. Amén. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer ante tus ojos y enalteció la aurora, cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo, para poder cantarle. Él es el principio y fin del universo, y el tiempo en su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Él es quien nos reanima y fortalece, y hace posible el himno, que ante las maravillas de tus manos cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí, en la claridad de la mañana, el signo de tu rostro. Envía, Padre eterno, sobre el mundo, el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra y primogénito de todos los que mueren. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcácer. Mirad, los reyes se aliaron para atacarlo juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de partos, como un viento del desierto que destroza las naves del Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia, el monte Sion se alegra, las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones, fijaos en los baluartes, observad sus palacios, para poder decirles a la próxima generación, este es el Señor nuestro Dios. Él nos guiará por siempre y jamás. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.